con Hugo Malandra, que bueno, obviamente ya todos lo conocemos, pero además sabemos que es parte de la agrupación Malbec, y bueno, que esto obviamente ha traído muchas satisfacciones, sobre todo lo hemos visto a través de algunas publicaciones de redes sociales, que no son muchas, hay que decirlo, porque bueno, no publican todo, pero bueno, es interesante conocer cómo están ahora, cómo se sienten como agrupación, si ha crecido, si no, y cuáles son los planes a futuro. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la visita. La agrupación Malbec sigue más vigente que nunca, lo que pasa que por motivos estratégicos, si bien publicábamos pocas cosas porque era nuestra metodología, nosotros nunca publicamos fotos, nunca publicamos nada de lo que se hizo, simplemente un simple comunicado, nada más, y a mi nombre, porque no nos gusta la... Sí, no, no nos gusta, no la exposición nuestra, es poner al que recibe algo, me parece de muy mal gusto, es muy personal y no va en contra de ninguna organización, pero personalmente me parece de muy mal gusto porque yo creo que cuando se hace solidaridad, se hace con el corazón, o sea, no tengo por qué mostrar al que está recibiendo esa necesidad. En este momento, optamos, sigue vigente Malbec, sigue como siempre, y casi te diría que más que antes, nada más que por un motivo estratégico, teniendo en cuenta que son épocas políticas en las cuales, dentro de Malbec, hay gente de diferentes partidos políticos. y como hay mucha susceptibilidad de por medio, entonces preferimos no sacar nada de lo que estamos haciendo. Estamos haciéndolo en forma anónima para evitar que cualquier persona que esté ligada a algún partido político pueda tener algún problema o algún entredicho, y bueno, tratamos de evitarlo. Pero Malbec sigue con mucha gente, mucha gente, hay desde empresarios hasta gente muy humilde de todos los partidos políticos y de todas las religiones, lo cual demuestra que esto es un claro ejemplo de que cuando la gente, el objetivo es claro y bueno, la gente se une. Son mentiras de que haya diferencias por creencias religiosas o por estadios sociales. No, la gente cuando el objetivo es claro, la gente se pone de acuerdo enseguida. Y Malbec lo demuestra día a día. Bueno, siempre Malbec se caracterizó por esto, por tener mucha gente que simpatiza justamente con el objetivo y que un poco es parte también de Malbec anónimamente para ayudar a otros. Y sabemos cómo hace la gente, digo, se contacta con ustedes, ustedes buscan situaciones en las que pueden aportar algo. Y un poco y un poco. Hay gente que se contacta con nosotros y hay casos que nosotros dentro de la agrupación tenemos diferentes grupos, valga la redundancia, que se van encargando de monitorear las necesidades de los diferentes sectores a donde podemos ayudar. Una pequeña aclaración, porque ya me lo preguntaron dos veces en el consultorio. Bueno, tengo entendido que en el radicalismo ha aparecido una agrupación que se llama Malbec. No tiene nada que ver con nosotros. El auténtico Malbec somos nosotros. Ahora apareció esa agrupación Malbec. Pero el auténtico agrupación Malbec somos nosotros. Pero lo quiero aclarar porque justamente ha surgido ahora una agrupación del Partido Radical y nosotros no tenemos nada que ver. Hugo, recordanos qué hace Malbec. Bien decías, es un grupo solidario, se contacta con la gente, ayuda. Pero ayuda, digo, lo que está a su alcance, ayuda de qué tipo. Nosotros ayudamos a instituciones. La ayuda es institucional. Nosotros no trabajamos ni con comida, ni con ropa, ni con casos personales. Nosotros ayudamos a instituciones que están constituidas y contribuimos con lo que podemos, desde donde podemos y hasta donde podemos. O sea, obviamente nosotros no nos podemos hacer cargo de todos los problemas que hay. Pero bueno, es un granito de arena que colabora, que suma y que ayuda. Que si hubiese muchos Malbec, probablemente habría mucho menos necesidades. Pero ya te digo, nosotros no nos metemos en el terreno ni de la comida, ni de la ropa, ni de los problemas personales. Entonces, en ese sentido, hay otras instituciones, hay otras agrupaciones que sí que lo hacen. Lo hacen muy bien, por supuesto, pero bueno, no es nuestro menester. Perfecto. Hugo, ¿cuál es la mirada, justamente vos dijiste, no? Bueno, en Malbec hay personas con diferentes ideologías políticas, con diferentes religiones. Bueno, ¿cuál es la mirada, tal vez tuya, personal, ahora que estamos hablando con vos, o del grupo en general, de la actualidad? ¿Ustedes ven que cada vez tienen que ayudar a más instituciones o que más gente tiene que ayudar a otra? Sí, eso no es ninguna novedad. O sea, yo creo que más que obvio que se está viviendo un momento muy complicado y cuando exagero con el muy es porque es muy complicado. Estamos viendo que cada vez hay más necesidades. Y hay muchas necesidades básicas que me llaman la atención. Muchas necesidades básicas. Fíjense que no es menester nuestro, ya lo dije, pero los comedores están trabajando a full, los merenderos están trabajando a full, mucha gente pidiendo, solicitando útiles escolares. Tuvimos un montón de demanda de útiles escolares, inclusive muchísimos chicos que no podían empezar las clases porque no tenían útiles. Y entristece mucho eso, nos pone muy mal, por supuesto. No voy a hacer un análisis político porque, bueno, no es mi caso y no soy un analista político, obviamente. Pero, bueno, indudablemente estamos en problemas. Estamos en problemas. Bueno, esto es interesante porque, claro, digo, yo te pregunto porque justamente siendo parte de quienes recorren o están cerca de las instituciones, seguramente estás más empapado de esa realidad. Absolutamente, absolutamente. Las instituciones, a ver, forman parte de la sociedad y la sociedad toda en este momento la está pasando mal. Yo tengo un consultorio donde pasan aproximadamente 30 personas por día y escucho absolutamente todos, todos los testimonios. Y los testimonios, hay testimonios desgarradores, hay testimonios de gente que la está pasando muy mal, aún aquí en Salto. Siento que Salto tiene un estatus especial que realmente cuando uno... Yo tengo la posibilidad por la Federación Ontológica de conocer la provincia de Buenos Aires y conocerla muy bien, inclusive el conurbano. Bueno, y obviamente que no nos podemos ni comparar a las necesidades del conurbano o de otras ciudades. Pero hoy en Salto también está sufriendo las consecuencias de eso. A ver, cuál es la solución, no la sé. Si la sabría, seguramente estaría ocupando algún cargo. Pero no... A corto plazo, por lo menos, va a ser muy difícil. La solución es lo que yo veo. Y yo imploro, imploro. Hablo más de Salto porque a nivel provincial, a nivel nacional, yo no voy a tener alcance ni por casualidad. Pero yo imploro que acá en Salto, de una vez por todas, ya que Malbec lo pudo hacer, de que estamos de todos los partidos juntos, que estamos de todas las religiones juntas, de todos los estratos sociales juntos, en función de un objetivo que es el bien común, bueno, que la política lo imite. Que la política lo imite. Se puede hacer, se puede hacer. No es que no se pueda hacer. Hay que dejar de una vez por todas los egos de lado, hay que dejar de una vez por todas los caprichos de lado, y hay que pensar que Salto ya pasó a los 40.000 habitantes, no sé exactamente cuál es la cantidad, pero tiene más de 40.000 habitantes, y que por 48.000 habitantes. Bueno, no puede ser por el capricho de muy pocos dirigentes políticos que haya tantas disidencias en el medio. Yo creo que de una vez por todas, aunque parezca por ahí grotesco lo que digo, pero hay que ponerse los pantalones largos y ponerse a trabajar en conjunto. Perdón por la guarangada, disculpen por la guarangada. Muchachos, déjense de joder. Trabajemos todos juntos, trabajen todos juntos. Salto necesita que realmente estemos todos juntos. Y esto no es un pedido tonto ni un pedido inocente. No. Este es un pedido realista. Este es un pedido a la sociedad de Salto, es un conjunto, porque se viene en épocas muy difíciles. Estamos en épocas muy difíciles, pero todos sabemos que vienen etapas más difíciles. Y si no trabajamos en conjunto, si no nos ponemos de acuerdo, y si no nos bajamos del caballo, vamos a tener más problemas todavía. Entonces, humildemente, si se me permite, la sugerencia, en el consejo no doy sugerencias, pero por favor, tratemos de trabajar en conjunto para que Salto sea lo mejor posible y obviamente la provincia y la república. Salto. Salto.